¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Messi se convierte en el futbolista con más trofeos de la historia en solitario. Se hace más leyenda aún de este deporte. 44 títulos, trofeos. Nadie le iguala. Le sigue Dani Alves con 43. Una salvajada lo del argentino, quien también a su vez hace historia con Inter Miami. Un equipo que llevaba más de 11 encuentros sin ganar. Eran últimos, últimos. Y mírenlos ahora. ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo tienen que estar los críticos! Los críticos que habrán vivido la tanda de penaltis de aquella manera. Porque claro, cuando ha llegado el argentino y ha marcado ese golazo en el minuto 24, que también me dirán que es un gol que se deja al Nashville, también me dirán que esto estaba pactado. Claro, el portero ha hecho como esfuerzo de llegar y todos sabían que ese balón pues estaba pagado, estaba comprado para que entrara por toda la escuadra. Y es que Messi ha participado en todos los encuentros de la Leagues Cup con gol. Le han dado el premio de MVP del torneo, de máximo goleador. Y lo mejor de todo es la cara del argentino cuando le han dado un trofeo, no sé si lo habéis visto, y de repente le decían, no, no, pero espérate que te tienen que dar otro más. Y Messi estaba, pero qué, si ya tengo mi trofeo. Y es que esta es la humildad que tiene el argentino, que siendo tan bueno incluso en estos momentos, llama la atención porque es como, no sé cómo gestionar la situación. Y es que Beckham, desde luego, ha revolucionado su equipo logrando traer el fichaje del argentino. Y de qué manera. La Leagues Cup gana Inter de Miami frente a Nashville, que ha plantado un buen partido, han peleado hasta el final, y qué manera de sufrir en la tanda de penaltis. Pero de dónde ha salido Drake Gallender. Qué manera de chutar un penalti es esa. Se está jugando el primer título de la historia de su club. Y ha chutado el penalti con la misma tranquilidad que chuta uno como si estuviera jugando en el parque de abajo de su casa. Y luego, por si no fuera poco, coge y para el penalti del otro portero, proclamándose campeones el Inter de Miami. Es que ha sido encima ganar un trofeo con emoción. Porque cómo estarían ya los críticos, cómo estarían ya los críticos en la tanda de penaltis, rezando, por favor, que caigan, que caigan. Ahí estaban. Pues siento mucho deciros que va a tocar continuar con el calcetín en la boca. Y además, ¿de qué manera? Porque Messi ha aparecido, Messi ha sido vital para el Inter Miami en todo el torneo. MVP, máximo goleador, 7 encuentros, 10 goles, una asistencia. Ha cedido un par de penaltis, le ha dado al palo en varias ocasiones. Y todavía querrán vendernos de que el argentino está acabado. De que el argentino ya no tiene fútbol en sus botas. No, perdonen. El argentino está súper feliz. El argentino está con ganas de competir. Si no, solo había que ver su cara durante la tanda de penaltis. Era puro nervio. Había momentos en los que no se atrevía ni a mirar. Pero los que menos van a mirar aún van a ser los críticos. Porque ahora van a tener que tragarse, ver cómo Messi vuelve a levantar trofeos. Vuelve a ser partícipe de un logro histórico en el fútbol. Es lo que os digo. Inter Miami nunca había ganado nada. Y ahora son campeones. Messi ha llevado al Inter de Miami junto a todos sus compañeros a ganar su primer trofeo. Así que los críticos continúen llorando. Que tengo muchas ganas de ver qué tienen que decir al respecto. Y es que seguro que dirán que es que el fútbol no tiene tanto nivel. Que es que los partidos estaban pactados. Que está todo preparado para el argentino. Que continúen rabiando. Porque mientras tanto, nosotros, los que disfrutamos del buen fútbol. De todos los futbolistas. Y sobre todo también de Lionel Messi. Pues podemos ver y podemos seguir disfrutando. Incluso ahora cuando muchos decían que estaba acabado. Y es que son 10 goles. Ha pasado, diría, un mes. Unos 34 días han bastado. Para ver cómo el club tiene un lavado de cara impresionante. El portero ha recibido el premio a mejor portero del torneo. Yo se lo hubiera dado también. El Nashville ha plantado un buen partido. Ha tenido sus ocasiones. El portero ha sabido aguantar. Y desde luego la tanda de penaltis. Una calidad por parte de todos los lanzadores. Yo estaba y decía, pero ¿va a fallar alguno aquí de verdad? O sea, ¿cuánto tiempo van a estar chutando? Ha sido emoción y drama hasta el final. Quería que me comentarais, amantes y fans del buen fútbol. ¿Qué os ha parecido a ustedes el partido? ¿Qué os ha parecido el golazo de Messi de fuera del área? Vaya zapatazo. Y es que tenéis futbolistas como Jordi Alba, Busquets. Se nota, se nota. Desde luego han demostrado que con un par de ajustes el salto de calidad del equipo ha sido brutal. Y sobre todo cuando se trae al argentino. Desde luego es lo que os digo. Pero esto es historia. Es un club que ha comenzado hace apenas nada como quien dice. Con la llegada del argentino vemos como se proclaman campeones. Vemos a un equipo unido. Vemos a un equipo que es una piña. Lo cual es muy complicado de conseguir con tan poco tiempo. Evidentemente quedan cosas que ajustar. Pero primer torneo, primer trofeo. Y esta es la realidad. La rutina de lo extraordinario del argentino. Comentadme antes de fans del buen fútbol. ¿Qué pensáis ustedes? ¿Qué os ha llamado a ustedes la atención? Después continuaremos con más vídeos viendo reacciones. Viendo cómo han reaccionado todas las personas. Seguramente veremos también muchísimos lloros. Tengo muchas ganas de ver los lloros. Y es que esto es como un premio adicional. Veo a Messi ganar trofeos. Disfruto del buen fútbol. Y encima puedo y tengo la suerte de ver. Cómo todos aquellos que intentan desprestigiarle. Se llevan un calcetín en la boca. Mientras ven cómo el resto sí disfrutamos. De la rutina de lo extraordinario. Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Desde luego el resumen es Messi histórico. 44 títulos. Sigue participando. Sigue maravillando. Inter de Miami ya comienza a ganar trofeos. Es real el efecto Messi. Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!